No hay mejor vocero que uno mismo. En No está todo dicho, te presentamos una entrevista única, con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona. El invitado de hoy, Grego Rosselló. Bueno, acá lo tenés. Acá está Grego Rosselló, ¿lo ves? Sí, lo veo perfecto. ¿Tiene facha? Normal, sí. Más de lo que él cree, creo yo. Salió con chicas muy lindas. Sí, sí, robó de lo lindo. ¿Por qué dice que robó? Porque son chicas que en la televisión están acostumbradas a estar con los galá, no con el gracioso. Pero su humor y su simpatía ha generado... estuvo bien, digamos. Cuando lo ves a Grego Rosselló decís, Grego, ¿a una pareja le puede dar...? Risas, risas y seguridad en sí mismo. Le gusta mucho apoyar a la persona que tiene al lado. ¿Cómo arma una noche de cita en sala antigua? ¿Abre una botella de vino, qué sé yo? ¿O sale de bares? ¿Cómo se ubica eso? Porque 28 años no es ni muy jovencito para sentarse en una vereda a tomar birra, ni tampoco muy grande para ponerse a adelantar y cocinar. ¿Qué hace? No, no, no cocina, es un ferviente y excelente pedidor de delivery. Si fuera un deporte olímpico sería medalla de oro. Y no, es más de citar en su casa, quizás, y con extrema sinceridad, de la cual después se arrepiente por hablar así en las notas, porque está más cercano a que suceda... A cita en su casa para ver si logra tener relaciones... No sé si por eso, pero... Para estar más cómodo. Ah, que suceda, yo había entendido eso. Sí, pero me arrepentí de lo dicho. Ah, perfecto. Pero sí, es como con una excusa, si se quiere, pero que es un poco real de... Bueno, soy medianamente conocido, digamos, no pasa nada. Claro, no quiero que me vean claro. Nunca en mi vida salía en un portal... A Jengel de Brito no le interesa. ¿Duda mucho antes de dar el primer beso, ese acercamiento, ese momento? ¿O tiene alguna forma que él ya siempre usa la misma? ¿Cómo hace para dar el beso? Sí, es de duda. Es de duda porque no se... No, no, es duro para él cuando... El no. No le gusta el no. El no, no le no. Lo hace sentir muy mal. ¿Tiene la autoestima ahí siempre débil? Sí, ahí, en la cornisa, constantemente. Constantemente. Entonces, es algo que... De repente, copete no tanto en el boliche, es como más ese partido con amigos que, bueno, si fue afuera, fue afuera, pero en una situación así de restaurante, de casa, es el... El one to one le cuesta más. ¿Se comió algún no duro? Sí, sí, obvio. ¿Qué pasó? Un montón, un montón de no. Pero alguno que recuerde que diga, uy, esa vez yo venía como un campeón. No, así de meterme tan a fondo y que no, no. No, creo que sí, que antes por ahí más chicos y últimamente intuyo que si va bien es porque va bien, la verdad. ¿Se levanta por Instagram? ¿Hay una manera de cómo uno dice, bueno, esta me gusta, le voy a mandar un directo a ver si quiere salir? Sí. ¿Que fue bien? Lo que hace este muchacho es contestar alguna historia en la que no des que va por ese lado, no se contesta la foto en Vicky. Y si es un, no sé, un cuadro, una peli, una serie. Che, qué buena la serie, la estoy viendo, qué buena la serie. Ay, bueno, sí, qué malo que me contestó este. Y ahí empieza. Y no la de que contestaron todos, por ahí están todos haciendo lo mismo. Decía, está empezando algo entonces, está empezando algo, creo. Sí. Es noviero, le gusta estar en pareja. Sí, sí, y algo que me impresiona, volviendo al otro, de cómo a la gente la podés convencer, como, yo fui muy pollerudo cuando estaba con Estefanía, el chiste era el pollerudo, era como en todos lados, en la calle de Poyarudo, y ahora dos años que estuve saliendo de jodo de no sé cuánto, y en la calle del Marija, el que no se va a poner nunca en oído, pero muchacho, ¿en qué quedamos? Entonces me da risa eso, cómo uno puede como vender algo, por así decirlo, y convencerlo. Pero porque es lo que lo está viviendo, por hacer una mentira, pero soy más cercano por el que decís vos, al noviero, me gusta estar acompañado. Tengo una cosa, no depresiva, pero de que pienso por demás, entonces por ahí me caigo, y me gusta tener a alguien al lado que me caiga cachetazo. ¿La familia de Grego, quiénes son? Es fundamental, mi familia, son cinco hermanos, mi viejo estuvieron a mi hermano, mi mamá tenía 19 años, mi papá 21, una familia tradicional de Recolete, ¿cómo van a tener un hijo? Y que es un pecado, y que no sé cuánto. ¿Por qué? Y muy católicos, y no estaban casados. Ah, no estaban casados, era por eso. Estaban de novios hace muy poco. ¿Vos sos el...? Yo soy el segundo. El segundo. Mi hermano la tuvo más difícil, era el que lo dejaban donde podía, mi viejo agarró la uro los sábados, mi vieja tuvo que dejarla de facultad a la uva, mi papá se pasó de la uca a la uva. Estaba complicado, porque cuando decís familia de Recoleta, los argentinos identificamos como, bueno, una familia bien... No, no, la remó. Bien de guita, digamos, ¿no? No, por eso. Cinco hermanos al lado de mi vieja, siete al lado de mi mamá, con dos hermanos que se le murieron. O sea, una de mis abuelas que falleció el pasado, que la amé toda mi vida, pero que estaba lógicamente pirucha. Hay gente que dice, no hay nada peor que si te mueren un hijo, más gente si te mueren dos. Un ahogado, o sea, una tragedia tremenda. Mi vieja salió de ahí, con mis tíos, que los amo a todos, estamos todos medio chapas en mi familia, salieron como pudieron. Y mi viejo, que la que era más bien, entre comillas, era mi mamá, pero dividió por siete, una madre que estaba... No había nada, no quedaba nada. En el lado de mi viejo, más clase media, marmolero, mi abuelo, nada que ver. Y mi viejo sí, él sí la hizo, para esta cosa de Grego Cheto, pero mi viejo tuvo departamento prestado, a que no sabía si iba a tener para darle de comer a mi hermano mayor, a los ocho años, estar laburando de vicepresidente en Miami en un banco. Y yo me crecí con esa imagen, me dice todo el mundo, cheque exigente sos. Yo tuve que decir, papá, que flaco, si yo pude, vos tenés que poder. La hizo, claro. ¿Y a tus hermanos les va bien? Sí, a mi hermano mayor les va bien, es profesor de tenis en Estados Unidos, la remó un poco más, se peleó más con mi viejo, terminó viviendo afuera. ¿El mayor? Agarró un viejo, sí, ¿qué pasa? Agarró un viejo, mi papá hizo diez años de análisis y cambió por completo. Yo veo hoy a mi viejo con mis hermanitos y digo, no es mi papá, lo amo a mi papá yo, y hizo un cambio admirable. Pero claro, mi viejo era el que era el que estaba sacado, el que estaba con Wall Street, el que estaba a mil, el que veíamos poco. Y hoy mi papá, ese que va a ver el miércoles o el jueves. No, sí, los actos va a llevar a ver la última película de Disney a mis hermanitos porque le prometió que iban en el estreno. Iban a las tres de la tarde un martes. Yo digo, ¿qué? Grego recién contaba un poco su historia y rápidamente, con ese ritmo muy personal, un estilo muy propio, dijo en el medio, bueno, su historia familiar, que además se le murieron a la abuela dos hijos y uno se murió ahogado y una especie de tragedia, más la historia familiar, más como la pelea del hermano mayor con el papá. Un montón de cosas en 40 segundos que cualquier otra persona las hubiera sufrido, procesado, pensado, lo digo, no lo digo, cómo lo digo, para que se me escuche emotivo como yo lo siento. Habla de este modo, ¿siente cómo habla? No, pienso cómo hablo, eso sí, sí pienso rápido, pero no, siento de otra manera. ¿Y cómo siente? Y que son temas que yo laburé, laburé lo de mi hermano, yo voy dos veces por semana a terapia, hablo con mi viejo, trato de estar presente, en otros tiempos, tengo sesiones donde no hablo y digo, soy yo, estoy acostado no hablando, me cuesta no hablar, donde lo hablé con mi vieja, donde también sé que si me meto a pleno, soy de cristal, me desarmo y termino acá llorando. ¿La última vez que lloró? Sí, probablemente de Estados Unidos cuando fui a visitar a mi hermano mayor, volviendo, viendo que la tiene jodida allá, que tiene que quedarse allá, porque tiene una mujer gringa y sus hijos son yanquis, y que la pasa bien, pero que extraña mucho. ¿Que él se querría volver? Sí. Mucha gente se quiere ir, ¿él se querría volver? Él se querría volver, sí. Sí, donde la tiene más difícil que lo que la gente cree, pues che, pero viste, la típica del argentino cuando el otro está afuera, pero tenés dos autos. Dale, loco, si tenés dos autos y no tenés inflación. Sí, claro. Sí, pero no veo a mis amigos hace diez años. ¿Y vos lo extrañás? Sí, sí, sí. A él generé un vínculo con mis sobrinos donde es lindísimo porque soy el que más voy, porque por ahí económicamente soy el que más tengo la posibilidad, incluso más que mis viejos o mi hermana. ¿Ayuda, Gregor Rosselló, con plata a la familia? ¿Siente eso como de ayudar o amigos o de pagar cosas? ¿Cómo se relaciona con el dinero? Sí, 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 trato de ser generoso. Tengo una cosa como entre media laucha de ratos porque me crecí con mi viejo de cuidar el mango y una cosa como muy gastadora, ni es tan noble, que creo que viene del lado de la culpa. De repente yo me acordaba de entrar a los locales, no voy a hacer ninguna marca, deportivos y mirar las cosas, no se podía comprar nada de eso. Y hoy a mí me he visto en una de esas marcas y tengo cajas y cajas. Sí, yo lo vi muy contento por eso, creo que es Adidas, y lo vi con alguna ropa y lo veía feliz, incluso lo comentaba Grego ahí abajo. Ahora no, pero en un momento el que iba a mi casa se iba con algo de mi casa. Hasta que un día mi hija, mi psicóloga me dice, ¿qué haces? El que iba, pero no importa si era un amigo de teatro, era un amigo del colegio, un amigo que iba bien, en un momento se estaba poniendo, bancá, bancá, y me iba a buscar algo que le pudiera dar para que se lleve. Si tiene que dejar una placa, un epitafio, ¿qué pondría en ese lugar? Para los que van, a modo de conclusión, de resumen, sí, un día se termina en 200 años. Que intento, de verdad, ¿no, Curzi? Generalmente ser lo mejor posible con la gente que tengo alrededor. Hace muy poquito me di cuenta que hay un montón de las cosas que yo quiero seguir creciendo. Vos me conocés, creo, soy ambicioso, pero en un momento me di cuenta que hay un montón de esas cosas que no dependen de mí y que sí depende de mí lo que yo hago con mi entorno, con mis hermanos, con mis amigos. Entonces, ¿por qué digo esto a futuro? Porque ojalá que de acá, el día que yo la quede, no haya cambiado eso. Porque ahora que quizás no estoy profesionalmente como exactamente quiero estar, se me hace un poco más fácil eso. Hay más tiempo, los necesito. Ahora yo pretendo seguir creciendo y que eso no se vaya, que no me haya ido a encerrarme conmigo mismo, que es lo que en algún momento me pasó. Eso y que intenté disfrutar lo más posible y me cuesta disfrutar. Charlamos con Gregor Rosselló, que es bien moderno, que tiene que ver con la tecnología, con el desarrollo, con la evolución. Y me parece que todos descubrimos que avanzan estas cosas, pero los sentimientos parecen ser aquellos de Shakespeare. La culpa, el remordimiento, remordimiento, el no disfruto, los celos y la envidia de los otros y cómo uno se maneja con el entorno, ¿no? Cosas muy modernas y después el corazón que no avanza igual que Apple. Claro, exacto, exactamente. Bien fuerte el aplauso para Gregor Rosselló. Gracias.